Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el tiempo que comparten conmigo. Sean bienvenidos, esperando que estén súper, súper bien. Un besote para ti. Yo soy Nena de Nena Postres. Estaremos preparando una gelatina con un sabor diferente. Es una gelatina con un sabor delicioso. Te prometo que te va a encantar. Tiene una sorpresita ahí adentro, así que vamos a ver de qué se trata y vamos a prepararla. Así que, ¡comenzamos! Los ingredientes que estaremos utilizando para nuestra deliciosa gelatina del día de hoy son los siguientes. Recuerden que en la cajita de descripción del video ustedes pueden encontrar los ingredientes por escrito, así como los vamos utilizando. Comenzamos con la gelatina que nos va a permitir cuajar todos estos ingredientes y le va a dar un sabor increíble a nuestra gelatina. Ahorita les comento dónde ustedes la pueden encontrar. Esta gelatina es sabor panqué de elote. Tiene un aroma muy rico y es de 120 gramos o 4.9 onzas. Necesitaremos un sobre de grenetina o una cucharada de grenetina si tienes grenetina a granel. Y eso es porque estaremos utilizando las 4 tazas de leche para preparar la gelatina. Y necesitamos que nos quede un poquito más firme. Una lata de leche evaporada. Un chorrito de vainilla. Ocuparemos una taza de elote o grano de elote. Tú también puedes utilizar granos de elote fresco si tú gustas. Yo estoy utilizando enlatado. Esta viene siendo la latita que estoy utilizando pero nada más una taza. Una barra de queso crema de 8 onzas o 226 gramos. Aquí tengo un litro de leche o lo equivalente a 4 tazas de leche normal leche entera. Tú puedes ponerle por dentro el pan que tú gustes. Yo aquí tengo mini mantecadas. Tú puedes utilizar las normales. Estaremos utilizando de 4 a 6 mini mantecadas con este molde que voy a estar utilizando. Pero obviamente va a depender la cantidad según el molde que tú utilices. Y esos serán todos los ingredientes. Empezamos primero con nuestra gelatina y el sobre de grenetina. Los vamos a estar incorporando. Recuerden con una cucharita, un tenedor, mover muy bien. Y se van a incorporar los dos polvos. Ahora vamos a incorporarla dentro de las 4 tazas o lo que es equivalente a un litro de leche normal leche entera. Ya tiene que estar bien, bien caliente para que se vaya a diluir muy bien nuestra gelatina y el sobre de grenetina. Movemos perfectamente bien con un globo y vamos a reservar. En el vaso de la licuadora estaremos incorporando todos los ingredientes. Yo siempre les recomiendo que empiecen con lo líquido para que de esta forma no forcen su licuadora. Incorporaremos también azúcar al gusto. Yo les recomiendo que ustedes al momento de ya licuar la preparación ustedes la prueben. Si creen que le hace falta un poquito más de azúcar, pueden agregarle azúcar blanca granulada o lechera, leche condensada. Y también unas gotitas de colorante amarillo también son opcional. Yo sí le voy a estar incorporando un poquitito para que resalte el color. Este será el molde que yo voy a estar utilizando. Si a ti te interesa este molde, los datos de Vianney Palacios de El Baúl de Jave están apareciendo en pantalla. Y también te los dejo en la cajita de información o descripción del video. Por si tú gustas contactarla para que tú también lo puedas tener. Recuerden que ella hace envíos a todo el mundo y tiene muchísimas cosas para sus postres y gelatinas. Yo aquí ya engrase perfectamente mi molde con este aceite en aerosol. Cualquier aceite de cocina funciona. Ayúdate de una servilleta y retira el exceso de grasa. Ahora sí, ya con nuestro molde previamente engrasado, estaremos incorporando una pequeña capa de gelatina. Yo aquí estaré incorporando aproximadamente dos tazas de gelatina. Y voy a estar metiendo al refrigerador a que semi-gele o semi-cuaje. Eso quiere decir que no vamos a permitir que cuaje por completo, sino que quede como en consistencia de gel. Al momento que tú la tocas, si se te queda pegada en el dedo, quiere decir que ya está perfecta. Si gotea de tu dedo, quiere decir que todavía le falta un poco. Así que vamos a meterle al refrigerador. Una vez que ya la retiramos del refrigerador, ahora sí ya tiene la consistencia perfecta. Para que nosotros podamos poner ya sea el panqué en rebanadas o mantecadas como yo. O cualquier pastel que te haya sobrado a ti en casa, te lo puedes poner dentro. Así que voy a estar poniendo cuatro mantecadas. Son mini mantecadas para que tú más o menos te des una idea. Y recuerden que vamos a incorporar un poquito nada más de gelatina. Esto lo hacemos para que las mini mantecadas queden pegadas a la capa anterior de gelatina. Si agregamos ya mucha gelatina, entonces van a flotar hasta arriba y no van a quedar dentro de la gelatina. Van a quedar hasta arriba. Entonces no queremos eso. Queremos que queden dentro y que no se vean. Recuerden que viene siendo así como un gelapastel o una sorpresa adentro. Así que siempre dejen un poquito de espacio alrededor de cualquier pastel o cualquier pan que ustedes quieran poner dentro. Siempre me comentan o me preguntan que si el pan queda un poquito húmedo. Sí, obviamente queda un poquito húmedo por fuera, pero tiene un sabor muy rico. Así que intentenlo ustedes también. Y en verdad que este sabor les va a gustar muchísimo al momento que ustedes preparen la gelatina y la prueben de la licuadora. Les va a encantar. Entonces vamos a meter ahora nuestra gelatina nuevamente al refrigerador. Nada más a que peguen las mini mantecadas a la capa anterior aproximadamente unos 5 a 8 minutos y la volvemos a retirar. Ya retiré del refrigerador y como pueden ver las mini mantecadas ya quedaron pegadas a la capa anterior. Yo lo que tuve que hacer es calentar un poquito la preparación. Yo metí la preparación en esta taza medidora, la metí en el microondas aproximadamente 30 segundos y con eso pues ya quedó nuevamente en consistencia líquida y un poquito tibia. No la queremos caliente para nada porque si no nos va a despegar nuestras mini mantecadas de la capa anterior se van a empezar a derretir y se van a soltar. Así que no queremos eso. Ya saben ayudarse siempre con una cucharita o una espátula para que la gelatina no caiga de golpe. Vamos a meter al refrigerador hasta que cuaje por completo. A mí me sobró muy poquita gelatina pero recuerden que todo depende de la capacidad de su molde. La gelatina ya cuajo perfectamente. Yo la dejé toda una noche. Tú la puedes dejar unas 4 a 6 horas. Ahora con las manos húmedas vamos a ir despegando la gelatina del molde. Es súper fácil con estos moldes. Recuerden agregarle un poquitito de agua ya sea a la gelatina o al platito de presentación para que de esta forma se deslice hacia donde tú la necesitas. Vamos a decorar totalmente al gusto. Yo voy a estar decorando con un poco de chantilly. Un poquito de mantecadas hechas así como en boronitas. También pueden incorporar unos granitos de elote que les hagan sobrado. Como tú quieras también pueden agregarle rompop encima. Las ideas están ya a tu imaginación así que espero que te guste. También lo pueden preparar en vasitos como tú quieras. Espero que lo intenten porque en verdad les va a encantar. Así queda por dentro. Miren qué cosa más deliciosa. Ahí les doy un pedacito. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo a través de Facebook, YouTube. No se te olvide seguirme. Búscame siempre como Nena Postres en mis redes sociales. Y ya saben que agradezco de todo corazón que ustedes compartan las recetas de este canal en sus redes sociales. Besos, abrazos. Dios nos los bendiga con muchísima salud en especial. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.